Jajaja 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 Diablo Dice Dice Me dijeron que ultimamente Las cosas no estan como antes Que no estan frecuentes Y que tampoco estan elegantes Dime como es que hacemos Dime como es que afronteamos Porque tu sabes que si te quiero Te enseño como Tampoco si fuera mujer ardida Porque sabes que yo tengo la movida De mi vida Cabrón, tú sabes que duele los diamanticos Ruele los chequecitos Y también los totitos Porque estamos invistos como Floyd Mayweather Ni quieren tumbar pero sabes que no pueden No, sabes que no pueden Bonitos como yo sin viven Me tiran y no sobreviven Bonitos como yo sin viven Me tiran y no sobreviven Bonitos como yo sin viven Me tiran y no sobreviven Bonitos como yo sin viven Me tiran y no sobreviven Cabrones, saben que ustedes están todos mancos Yo soy el negro y ustedes son los blancos Solo les digo para que sepan que yo el color lo represento Como si fuera uno de allá afuera Yo soy el blanquito como la coca Usted no me toca Y eso es lo que les duele Y eso es lo que les duele Repete los niveles Para que les vaya bien Porque si no cabrón Te vamos a dar más de cien Bonitos como Justin Bieber Me tiran y no sobreviven Bonitos como Justin Bieber Me tiran y no sobreviven Bonitos como Justin Bieber Me tiran y no sobreviven Bonitos como Justin Bieber Me tiran y no sobreviven Canoso hacer un tema con Homilover Dímelo Jeff Dímelo Jeff Dímelo Jeff Dímelo Jeff